buenas amigos como estamos buenas gamberros que se me olvida el saludo del canal pues el otro día instalamos senia con el xbox vale para emular equipos 360 y hoy ha salido una nueva versión la versión canary que vamos a proceder a instalar pues como hicimos el otro día ya sabéis en el disco en nuestro disco lo vais a tener y si no tenéis un acceso al disco general de quien suele subirlo a la tienda oficial hay en xbox suele estar vale pero si no os venís aquí y aquí en este apartado de red tail a note bajáis para abajo y buscáis pues los diferentes enlaces para los diferentes pues programitas en este veis senia canary le pinchamos nos va a salir la tienda oficial le damos y seguimos el proceso habitual para instalar vamos a que obtener le decimos que si entendido y ya esperamos a que se instale vale esto es una versión mejorada en la que vamos a meter tener que meter a un archivito por ftp vale porque si no cuando tengas así se te va a cerrar solo el programa como has visto ahí se cierra entonces aquí en el mismo sitio vais a ver que tienen aquí el enlace al archivo necesario de configuración vale y el programa de durango ftp para acceder desde un ordenador a la xbox que ya lo hemos visto en algún otro vídeo y poder pasar los los archivitos vale necesarios una vez que lo tengamos instalado el programa lo vamos a arrancar esperamos un segundo aquí lo tenemos arrancando vale ese es el puerto no hay que tocar nada dejamos a lo un anónimos no tocamos nada y cuando tengamos listo que es hacer nada vamos a estar como dice ahí va a salir en el centro la ip que tiene tu equipo la 192 668 1 tal la mirada 203 pero la tuya será otra diferente una vez que lo tenemos nos vamos aquí al archivo que hemos descargado y nos vamos a conectar nuestro programa preferido de ftp puede ser filecilla yo uso win stp ponemos los datos anónimos anónimos y ya hacemos y tenemos que buscar la ruta del programa senia canari vale si no la encuentras de decir la mía si no encuentras te voy a decir el truco para localizarla nos tenemos que ir en el menú principal al menú del senia canari dale botón están las rayitas y administrar el senia canari te va a salir esa ventana y nos vamos abajo a información y aquí tienes todos los datos de la instalación de senia canari pues en la segunda línea vale por la si vas para la derecha donde pone 13 42 6 estherlop punto w 84 tal tal esa es la carpeta donde está instalado que vamos a hacer pues nos vamos a volver a nuestro programa ftp favorito y nos vamos a ir a esa ruta como veis yo aquí ya estoy en esa ruta y nos vamos a venir a local state y aquí vamos a copiar este archivito y reemplazar por el que viene decimos que si reemplazamos y con esto ya lo tendríamos ahora de vuelta en la x 2 podemos irnos al programa y veréis que ahora ya no se cierra solo que ya va a arrancar podemos ir a la carpetita de nuestros jugales y ejecutarlos así con mucho cariño yo por ejemplo pues voy a poner este turot vale y recordar el archivo default le damos y esperamos unos momentillos no suele tardar mucho como dice ahí y ya lo tendríamos corriendo así que nada amigos creo que no mejor nada el tintero el archivo como meterlo y demás si tienes dudas de cómo preparar el disco duro eso lo vimos en el vídeo anterior cualquier duda pues comentar suscribiros que es gratis y comentar cositas que yo las todas las novedades de xbox y otras cosas que vaya viendo o la voy trayendo lo antes posible así que aquí os dejo una breve intro del turot como veis como arranca y nos vemos gamberros recuerda aquí no hay inocentes ni prisioneros ni testigos no hay enocentes ni testigos ni que la voyachment ni poder sobre todo Loop y lo que hace que se te puede aclarar un poco se va a dar la clima y le va a